Nosotros ya tenemos como política tener siempre en curso, activas, diferentes promociones. Una que vos mencionabas es con las latas de leche en polvo Nutribaby. Esta promoción está continuamente, no es que tiene un plazo de vigencia. Nosotros por lo menos está continua, de manera continua. Bueno, consiste en que si se llevan dos latas de Nutribaby en todas las etapas, digamos, uno, dos, tres, cuatro, dos latas, la segunda va a mitad de precio. Siempre que sea contado efectivo. Después, en forma semanal o quincenal, vamos siempre renovando diferentes promociones. Tenemos también otra promoción vigente en todo lo que son cremas corporales, también con 20% de descuento. Como para ir brindando diferentes opciones a todos los clientes que se van acercando. Dentro de las bonificaciones de los convenios, hay algunos acuerdos entre Mutual Claridad con la firma jerárquica. Exactamente. Dentro de los convenios que estuvimos celebrando, ya este hace un tiempo que los tenemos vigentes, nuestra farmacia es la única que tiene un convenio especial de vinculación directa con Jerárquico Salud. Consiste en que todos los afiliados de Jerárquico Salud que vengan a hacer su compra acá en esta farmacia, acceden a un 15% de descuento adicional a la cobertura que tenga el medicamento en su plan de salud. Digamos, un 40%, si Jerárquico le está cubriendo un 40%, nosotros le adicionamos un 15% más. Siempre y cuando la compra sea contado efectivo. Y ya los porcentajes van cambiando notablemente y hay un respiro para el bolsillo. Totalmente. Considerando los precios de los medicamentos en estos tiempos, son montos importantes que se están descontando. Es bastante considerable y está bueno para el bolsillo de la gente. Te he preguntado afuera del micrófono cómo está el funcionamiento de la Mutual hoy. Porque digo, hablaste de precios de medicamentos, la farmacia es un rubro fuerte, ustedes están consolidados ya plenamente, pero me imagino que surfeando estas olas de los vaivenes económicos. Sí, 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 no estamos ajenos a la realidad económica del país y del rubro, digamos, toda esta cuestión de los precios de los medicamentos, las diferentes negociaciones con obras sociales, con los laboratorios. Es todo un combo que, bueno, hay que manejarlo, hay que tratar de ir manejándolo lo mejor posible. Uno siempre, siempre desde acá, desde la Mutual, busca atender y brindar el servicio a todos los que se acercan. Siempre se trata de contemplar y tratar de contemplar a todos los casos, sea que tienen obras sociales, sea que no tienen obras sociales, siempre se le trata de buscar alguna forma de ayudar a los que se acercan, digamos. ¿Hay mucha gente que se quedó sin obras sociales en este tiempo? Sí, sí, nosotros notamos una caída considerable de gente que está viniendo sin cobertura de obras sociales, algunas obras sociales han acotado también los Bademecum, y bueno, nosotros tratamos de contemplar esos casos, a esto, viene a esto, nosotros estamos en este momento, tenemos un sistema vigente que se llama recetarios solidarios y Bonopap. Te cuento un poquito en qué consiste. Lo que es recetario solidario actúa cuando un medicamento, o cuando una persona no tiene obra social, o el medicamento que le están prescribiendo está fuera de Bademecum. En ese caso, nosotros activamos el recetario solidario que contempla un 20% de descuento, o sea, ante nada, un 20% de descuento. O si no, lo que es Bonopap, el Bonopap generalmente lo tienen los médicos en su consultorio, es un bonitón en el cual hay una diversidad grande de medicamentos y de laboratorio. El médico, generalmente a personas que no tienen cobertura, marca dentro de ese bono, el medicamento le está prescribiendo, la persona viene con el bono, nosotros lo tomamos, lo estamos recibiendo todos esos bonos, hacemos la gestión ante el laboratorio, y el laboratorio en un par de días nos está mandando el producto, el medicamento, y lo único que se le cobra es un gasto de envío mínimo, un gasto administrativo. Tratando de contemplar situaciones sociales extraordinarias. Sí, exactamente, sí, sí. Después, nosotros atendemos a todas las obras sociales, a todos, o si no tienen obra social, también se atienden, y lo que diferenciamos son a nuestros socios, obviamente. Nosotros estamos cobrando una cuota societaria de 50 pesos. Hoy en día 50 pesos es ya un valor más simbólico que otra cosa, pero bueno, con esta cuota de 50 pesos también se acceden a distintos descuentos y promociones que entran en vigencia en nuestras farmacias. Es decir que, siendo socio de Mutual Claridad, ¿uno puede tener un porcentaje de descuentos sobre los descuentos ya existentes en la obra social? Exactamente, se van acumulando todos los descuentos. Supongamos un afiliado jerárquico que tiene un plan de cobertura de un 60%, le adicionamos un 15% por nuestro convenio exclusivo con ellos, y si es socio de nosotros, de Mutual Claridad, otro descuento adicional más. O sea que todo va sumando, se va acumulando todo. Se terminan pagando un 20% del costo del medicamento. Sí, sí, pues ronda por ahí, sí, 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 más o menos. Bueno, Marcelo, buen presente entonces para la firma, una idea que ya lleva, ¿cuántos años lo de la Mutual? Y en SILA Mutual ya lleva unos 14 años y la parte del sector farmacia estamos en 9 años. 9 años. Sí, 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 sí. Sí, 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 estamos ya consolidados, estamos funcionando muy bien, creemos que estamos funcionando bien, siempre falta algo que... Por mejorar. Por mejorar, pero bueno, el objetivo es siempre ir trazando nuevas metas y tratar de superarse continuamente. Así que bueno, siempre en pos de la comunidad y tratar de brindar el mejor servicio posible. ¡Gracias!